Hector Royales, el cuerpo iluminado, avanzamos con este bonito tema también ¡Gracias! Y te van a esconder el viejo heraldón Y arrancaste el aire en pedazos, de amar y sollozo, te dejas morir Sabe bien que mi vida es tu vida Y la tienes, me niegas tu brazo Si me niegas tu beso a mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor de los ruegos Yo te quiero y él lo sabe Dios Si tus besos, ese son aquellos, que venga la muerte y no quede a los dos Preferible estar seis pies abajo Quieres saber que me estás engañando No te vayas mi amor de los ruegos No te vayas mi amor de los ruegos Que te quiero y él lo sabe Dios Si tus besos, ese son aquellos, que venga la muerte y no quede a los dos No te vayas mi amor de los ruegos No te vayas mi amor de los ruegos No te vayas mi amor de los ruegos No te vayas mi amor No te vayas mi amor de los ruegos